Hasta el martes 31 de enero, la Escuela Taller de Encarnación convoca a todos los jóvenes de la ciudad a inscribirse a los cursos para el periodo lectivo 2023. En pleno proceso de pre-inscripción para lo que se viene el año lectivo 2023, para las siete especialidades que estamos teniendo en la Escuela Taller de Encarnación. Y bueno, con todo empezamos este año y muy contentos porque hoy se da otra vez la oportunidad de recibir los aportes económicos para los alumnos de la Escuela Taller. Tenemos cocina 1, cocina 2, tenemos preparación de habitaciones, servicio de atención a mesa, electricidad, plomería, albañilería y jardinería. Esas son las especialidades que estamos teniendo. La duración es de 10, 11 meses. Empezamos ya en este enero y bueno, las clases se prolongan hasta el último día de noviembre. Está por empezar, está por empezar en la segunda quincena de enero ya con la especialidad de cocina 1. Las demás especialidades empezarían el 20 de febrero cuando las demás instituciones también del sector público empiezan. Ahora, de esta especialidad decía cocina 1 y 2, sería la que arranca ahora, ¿no? Cocina 1. Cocina 1. ¿Cuántos alumnos? Hasta 12 tenemos prevista la inscripción de manera a dar posibilidad de una buena formación práctica ampliando el número. Ya no podemos hacer una enseñanza individualizada entonces para favorecer el aprendizaje. Es el número. Nosotros hacemos una pre-inscripción y luego hacemos las visitas respectivas a los domicilios de cada uno de los alumnos a verificar ciertas condiciones que se tienen que dar y bueno, porque habíamos dicho en un momento, ¿verdad?, de que esta escuela-taller está destinada a dar oportunidad de formación laboral a jóvenes de escasos recursos que no tengan aún la posibilidad de acceder a otro tipo de estudios. Entonces, para verificar todas esas condiciones y que vaya dirigida así tal como exige la organización, o sea que la cooperación española de que sea dirigida la institución a jóvenes de escasos recursos. ¿Los interesados ya se pueden todavía acercar? Se pueden todavía acercar. Toda esta semana estamos haciendo de vuelta la pre-inscripción. Se pueden acercar a la institución a partir de las 8 de la mañana hasta las 12, de lunes a viernes. Los requisitos, haber culminado el noveno grado, presentar antecedentes académicos visado por el Ministerio de Educación y Culto, dos fotocopias, cédula de identidad, dos fototipos carnet, certificado de nacimiento original, ser residente del Distrito de Encarnación.